¡Ay, de quien beba la sangre del último unicornio, pues se convertirá en ser hermoso y eterno! Dios, qué épico. A ver. Cuenta la leyenda que en el bosque mágico vivían todas las especies en armonía. Así era hasta el día en el que los ositos encontraron la casa de Dios. Allí estaba el libro sagrado que todo lo sabe, y gracias a él consiguieron conocimiento, moral y leyes. El osito había encontrado a Dios. Pero el unicornio, animal envidioso, atacó al pueblo elegido y así comenzó la guerra santa. Por desgracia, los ositos amorosos la perdieron y fueron expulsados de la tierra prometida. Bajo ese mito fundacional se mueve la población osetna, odiando al unicornio y jurando venganza. ¡O no, 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 no! Fijos qué simpáticos, haciendo el saludo a la romana. Y es que debajo de esa apariencia cuqui hay unos monstruos despiadados. La derrota se les ha atragantado a este pueblo de seres apapuchables que se han vuelto una sociedad militarizada y religiosa. Por eso gastan sus esfuerzos en intentar recuperar el bosque al que consideran tierra santa. Así que se están preparando para la guerra. Dentro del campamento corazón hay un grupo de reclutas realizando el entrenamiento militar. Son un completo desastre. O eso piensa el sargento Caricias. Un personaje que me recuerda al mítico sargento de artillería Harman, el de la chaqueta metálica. Y es que Unicorn Wars está plagada de referencias cinematográficas al cine hollywoodiense bélico de los últimos 40 o 50 años. Tal vez por eso recuerde a la guerra de Vietnam. Aunque bueno, sobre las referencias ya hablaremos más adelante. Os estaba comentando que para hacer frente a los sanguinarios unicornios están preparando una compañía de soldados. Entre ellos hay uno que destaca, no por su capacidad militar, sino por su belleza. No olvidéis que estamos en un mundo de fantasía y que estas cosas importan. Él es Azulín, el protagonista de esta historia. Y su hermano Gordi es todo lo contrario. Está re choncho y a diferencia del resto de osos que componen el escuadrón no tiene ninguna cualidad destacable. O al menos para la competitiva y superficial cultura de los osos amorosos. Todos ellos, sin excepción, le dan un gran valor a lo físico. Azulín lo sabe, es el más bello de todos los que están ahí presentes. Lo que provoca los celos de los demás y que también haya peleas. De hecho Coco, que no le interesa mucho todo ese tema, es el único oso capaz de enfrentarse a él y de hacerle hincar la rodilla. Y ocurre otra cosa, de manera inconsciente y sin que sea ni premeditado ni nada, le está demostrando en todo momento que no es el número uno. Azulín, desde que nació, se vio a sí mismo como un segundón. Llegó al mundo instantes después de su hermano gemelo y desde entonces siente que le resulta imposible ser el primero en algo. Eso le mantiene muy frustrado y lleno de ira. Una noche, mientras está pasando por una de sus crisis, aparece el sacerdote del cuartel y le dice lo siguiente. Tan solo necesitas un motivo en el que creer, algo a lo que agarrarte cuando las cosas no vayan bien. Uy, ahí el cura está sembrando una semilla que puede crecer demasiado torcida. A su personalidad cargada de frustraciones le acaban de añadir un componente religioso que además está instrumentalizado. Poco después de que el pastor entregue el libro al protagonista lo vemos dando un sermón en la iglesia donde lo que predica es simplemente odio al otro. Además, un odio que sirve para justificar el enfrentamiento. Y aquí el lenguaje también hace su tarea. ¿Acaso no es verdad, hijos míos, que el osito es la verdadera creación de Dios? ¿Acaso no es cierto, hijos míos? Esa es una frase retorcida que empieza revalidándose a sí misma y continúa con un paternalismo para que, además, bajes la guardia. Sea como fuere, Alberto Vázquez, director de Unicorn Wars, nos está lanzando un mensaje directo. La religión, la fe y también el sentimiento nacional fácilmente se instrumentalizan para encauzar a la sociedad. Creo que por eso hay que andar siempre con espíritu crítico y no casarse con ningún bando. Y si os estáis pensando que es mi paja mental, pues encontré una entrevista donde Alberto Vázquez hace hincapié en esta idea. Bueno, yo creo que la religión es una herramienta de control de la sociedad, igual que hay otras. Y me interesaba reflejar esto, ¿no? Es decir, los ositos viven en una sociedad militar y religiosa y ellos tienen una ideología. Van a la guerra no solo porque les mandan ir a la guerra, sino porque están convencidos de ellos, ¿no? Volviendo con la animación, Azulín y al resto de sus compañeros los están formando para ser máquinas de matar. Fijaros en este detalle curioso. Son bastantes las películas de cine bélico en las que está incluida esa fase de instrucción previa al combate. Eso es por lo importante que resulta esa etapa de adoctrinamiento. En Unicorn Wars no ocurre, pero es habitual que en este tipo de metrajes se vea cómo cortan el pelo a los nuevos reclutas. Pues eso no se hace solo con la intención de evitar los parásitos, también sirve para que la próxima vez que se miren al espejo vean otro yo diferente. En la guerra es dura y es necesario un adoctrinamiento fuerte para que alguien obedezca ciegamente las órdenes cuando su vida está en riesgo. Al fin y al cabo, que en las peleas son posadolescentes de unos 20 años, que tienen en la cabeza otras cosas, que no son precisamente la conquista de un territorio, que normalmente no saben ni dónde está, o todavía peor, van a saquear algo que no se van a quedar ni siquiera ellos. Toda esta idea la muestra a la perfección la animación cuando vemos cómo es el día a día en las barracas. Ahí salen relajados y conocemos cuáles son sus preocupaciones reales antes de que les laven la cabeza. No son los unicornios, bueno, para uno sí, que ya va tarareando la canción, pero ¿dónde la escuchó? En la iglesia. Unicornio bueno, unicornio muerto. Y bueno, ya que estamos con el tema de reclutar y el adoctrinamiento y todo esto, ¿os habéis dado cuenta de una cosita en Forest Gump? Sé que esto no viene mucho a cuento. Pero Forest, por su condición mental, no debería haber ido a la guerra. El tema es que en la década de los 60, Roger McNamara, viendo que Vietnam era una carnicería, lanzó una campaña para atrapar en el ejército a personas con problemas mentales, lo que se conoció como el Proyecto 100.000 o los 100.000 de McNamara. Y es que este secretario de guerra pensaba que podía convertir a los soldados por debajo del promedio en supersoldados mediante el uso de la tecnología, que en los 60 del siglo pasado consistía en ver cintas de vídeo. Antes mencionábamos lo peligroso que es tener fe en tonterías, creo que aquí hay un ejemplo. Sea como fuere, tal vez eso pueda explicar la cantidad de material audiovisual que fue producido por el ejército de los estates en aquella época. Si te interesa el tema de las cintas del gobierno, que sepáis que ya le dediqué un rato en un vídeo titulado las películas desclasificadas de la CIA, La Doctrina del Sock Vol. 3. Y es que me hice una colección de 6 vídeos sobre La Doctrina del Sock, da igual. Eso de los 100.000 de McNamara pone de manifiesto como los ciudadanos menos productivos no solo son desechados y marginados, sino que se hace lo posible por eliminarlos. Ay Dios, se me ha venido como un flashback de residencia de ancianos. Bueno, volviendo con Unicore Wars. Los altos mandos del ejército están debatiendo si enviar al frente a los nuevos reclutas, aun a sabiendas de que de ahí no va a salir nadie vivo. Curioso, porque lo ven como daños colaterales. Muy en la tónica de lo que acabamos de mencionar de McNamara. Y escuchad por qué esta ecuación tiene aún más elementos. Para que los jóvenes vayan a pelear y a dar la vida por unos intereses que ni les va ni les viene, no solo se necesita un sargento de hierro que meta en vereda a los soldados, ni un cura que les dé un motivo para luchar. Hace falta otro ingrediente. Un pueblo sin odio nunca puede triunfar sobre el enemigo, comandante Fluffy. Dios, qué frase tan potente y peligrosa. Además, es muy cierta, el combustible para que termine de estallar cualquier conflicto armado es el odio hacia el otro. De hecho, podemos oler el putrefacto aroma de la guerra acercándose a nuestra realidad, muy en la distancia, claro, cuando vemos como desde hace un par de años la tendencia es la polarización. Cada día leo más veces en Twitter, aunque con nuevas formas, la vieja frase de o estás conmigo o estás contra mí. Y me da la sensación de que odiamos más que antes, y que nos estamos volviendo más intolerantes, sobre todo a los que piensan distinto. Fruto en gran parte de las redes sociales que nos crean esas falsas cuevas de reverberación. Por eso agradezco tanto a la gente que piensa muy diferente a mí y que se pasa por este canal, evitando que esto se convierta justo en eso, en un eco. Y recordadlo, que la ilustración encontró nuevas fórmulas para que nos odiásemos a través de la ideología, cuando antes se hacía principalmente solo por la religión. No caigamos en ese juego. De hecho, a Zulín le pasa eso. Él se ve devorado por la situación. En Unicorn Wars nos cuentan dos historias y ambas están protagonizadas por él. Una es la del conflicto contra los unicornios y la otra es la de su vida personal. De la primera ya hemos hablado un poco, así que ahora vamos con la segunda. A lo largo del metraje lo veremos evolucionar de un apapuchable osito amoroso a un general despiadado que se alimenta del rencor y del sentimiento de venganza. Conoceremos la infancia de Zulín, triste, melancólica y cargada de frustraciones. Mención especial al uso del color azul para esas partes donde se ve su infancia. Tonok evoca esa nostalgia y que hace que la secuencia sea aún más personal, porque al fin y al cabo el azul es el color con el que él se siente identificado. Zulín, en su historia de vida, va acumulando experiencias que endurecen su carácter. Tras una campaña donde perdió a todos sus compañeros, a su hermano incluido, el ejército osito lo asciende y lo convierte en un gran general. Ahí se escucha la siguiente frase. Siempre está bien crear falsos héroes, ídolos de pies de arcilla. Hace que los soldados crean que ellos podrán serlo. Y esta idea se puede aplicar a muchos campos de la sociedad. Antes eran niños que querían ser futbolistas, yo eso lo viví. Ahora quieren ser twitcheros. Los medios y las empresas construyen esos idols para que la gente tenga algo a lo que aspirar. De hecho creo que por eso a Ibai le va bastante mejor que al Rubius. Mientras siga haciendo eventos multitudinarios, todo irá bien. Y es que el tema del ascenso social es algo viejo, como cuando la nobleza permitía la entrada de plebeyos. Así depuraban la sangre y también vendían la esperanza de que se podía subir por la escalera social. Muchas de las historias de Disney juegan con el braguetazo. Que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando. De hecho creo que podríamos dedicarle un vídeo a todo ese tema. Por poneros unos pocos ejemplos, la bella y la bestia, la cenicienta, el adín, bueno, ahí están. Y luego lo otro que dice, ¿por qué con pies de barros? Esta es una referencia bíblica. En el libro sagrado, Nabucodonosor tuvo un sueño en el que aparecía una estatua hecha de distintos materiales. La cabeza era de oro, el torso de plata, las caderas de bronce, las piernas de hierro y los pies eran de barro cocido. En el sueño del rey judío, una piedra rodó hacia la escultura haciendo que toda ella colapsase. Y eso ocurre aquí. Azulín parece un tipo duro. Es en quien se mira la tropa, pero está puesto y puede ser quitado en un suspiro por sus superiores. Él es una herramienta de propaganda con patas. ¿Y qué pasa con los sanguinarios unicornios? Porque durante todo este rato hemos estado hablando de una sociedad que se nos hace demasiado familiar. Bueno, pues ellos no tienen ese espíritu beligerante. Simplemente habitan en el bosque y conviven con el resto de especies en armonía. Eso sí, no dudan en responder ante la violencia con violencia. No son de poner la otra mejilla. Ay, no tienen un libro santo que les cuente ni eso ni que tampoco alimente su odio. Así que están tranquis. Y hablando de textos sagrados, la animación no solo usa recurrentemente citas bíblicas como esta, sino que cuenta a su manera una de las historias más famosas, la de Cain y Abel, que en este caso son Gordy y Azulín. Cada uno de ellos representa una serie de valores. Gordy es tranquilo, gentil, solidario y eso se ve a lo largo de todo el metraje. Cuando los dos hermanos se marchan al combate, el padre les hace un pastel de arándanos, la comida favorita de estos osos amorosos. Y Gordy decide compartir el pedazo con un animal silvestre que acaba de encontrarse, mientras que su hermano Azulín se lo come a espaldas del resto del escuadrón que en teoría son sus amigos. Y como este detalle, la película está plagada de situaciones donde todo eso se ve aún más claro. Otro punto interesante es que en el metraje encontramos dos especies, la de los ositos amorosos con forma antropomórfica, que hablan, que usan armas y que tienen los vicios y las virtudes de los humanos, y los unicornios, que mantienen una relación armónica con la naturaleza, que siguen caminando a cuatro patas y que aparte, como os dije antes, no usan armas. Si miramos en profundidad esa idea, no vemos solo dos caracterizaciones distintas, sino dos formas de entender el mundo. Y hay un problema, los ositos creen que tienen a Dios de su parte y que eso les justifica sin pararse a pensar en nada más, sin ni siquiera evaluar las consecuencias de sus actos. Por desgracia, cuando estas situaciones se plantean en la historia, no solo en la animación, las culturas pacíficas tienden a desaparecer y las otras, las beligerantes, se creen superiores por haberlas eliminado, cuando simplemente solo son más agresivos. Eso sí, sobre esa agresividad construirán todo un mito al que llamarán competitividad y no sé qué y bla bla bla, y ahí lo tenemos, el modelo liberal inglés. Esa idea que se implantan los soldados de que no están asesinando, sino defendiendo una forma de vida, que por supuesto es la correcta, la encontramos en el artículo 1 del código de conducta que tienen que conocer todos los soldados yanquis, donde dice algo así como, soy estadounidense y estoy luchando en las fuerzas que protegen a mi país y nuestra forma de vida. Ahí está, nuestra forma de vida. Y también se menciona en su último artículo, que es el sexto, no hay que estudiar demasiado, en él se dice que nunca olvidaré que soy estadounidense, luchando por la libertad, que soy responsable de mis acciones y que estoy dedicado a los principios que hicieron libre a mi país. Mmm, tal vez los medios y la cultura se están amoldando para dar un mensaje que conecte con este código de conducta, no lo sé. Lo que sí que sé es que la última frase dice, confiaré en mi Dios y en los Estados Unidos de América. Ay, qué importante es la fe para poder enviar a alguien al frente. La animación es la prolongación de un cortometraje titulado Sangre de Unicornio, que fue realizado en el año 2013 y que forma parte del universo de este autor. Alberto Vázquez, antes de dedicarse al mundo de la animación, hizo primero cómics. Algunos de ellos se convirtieron en cortometraje, es el caso de Bird Boy, que dibujó en el año 2010. Este consiguió convertirse en un largo cinco años más tarde, en el 2015. Los dos fueron un éxito, no en taquilla, pero sí obtuvo el reconocimiento ganando el Goya tanto a mejor corto como a mejor animación, es decir, fue lo mejor en su categoría. Ahora, con Unicorn Wars está más o menos repitiendo el mismo proceso. Primero vino el corto Sangre de Unicornio en el año 2013, que está aquí en YouTube por si queréis verlo, y después, nueve años más tarde, ha estrenado en largo. Y más o menos la idea, algunos conceptos e incluso el final aparece en el corto. Mirad este proto azulín, que es igual de malo. Como veis, su estilo ha ido madurando, consiguiendo combinar perfectamente una estética muy dulce e infantil con una temática perturbadora. Seguramente alguien le recordó a Happy Tea Friends, serie de los orígenes de Internet. Dios, qué tiempos aquellos. Por si os interesa, aquí vienen unos datos. Poco después de su debut en Internet, en el año 2000 se convirtió en un éxito que nadie se esperaba, logrando más de 15 millones de visitas cada mes. En fin, desde un punto de vista cinematográfico, la cinta es una delicia cargada de referencias al cine bélico. Ya mencioné el parecido entre el Sargento Caricias y el de la chaqueta metálica, pero básicamente casi toda la parte de la animación en la que están en el campamento de adiestramiento está calcada a ese film. Tanto las escenas con los ejercicios, que me podéis decir que en todos los lados son iguales, así que no tienen mucho mérito, como las prácticas de tiro, ojo que aquí ya por lo menos las posturas son iguales, y la propia figura del recluta patoso, que en los dibujos recae sobre Gordy. Y aunque en las entrevistas Alberto Vázquez hable sobre la influencia de Apocalipsis Now, apenas pude encontrar un par de escenas donde haya similitudes, como cuando se detienen a mear en mitad de la jungla, o la reunión de los altos mandos donde se plantea una misión suicida. Y bueno, claro, la idea de que en ambos metrajes pasa eso. En uno intentan rescatar a Marlon Brando y en la animación al comando búho solitario. Sea como fuere, donde más parecido vi a la hora de inspirarse para las escenas fue en Platón, al punto de que algunas son casi iguales, como cuando son devorados por bichitos mientras cruzan un río, o una muy paradigmática en la que en medio de la jungla, en mitad del campo de batalla, se ve a un ciervo. Así que si eres fan del cine bélico, seguro que la vas a disfrutar. Unicorn Wars nos presenta una fábula de la guerra aplicable a muy distintos periodos históricos. Por momentos, la estética de los personajes y la localización llena de vegetación nos puede recordar a conflictos como el de Vietnam, aunque toda la implicación religiosa que hay en el trasfondo me trae a la mente la época de las cruzadas y de la lucha por el control de la tierra santa. De hecho, cuando se habla del mito y de las leyendas de los ositos, nos encontramos otro estilo de animación muy diferente y que se parece bastante a las ilustraciones que aparecían en los códices medievales. El combo sociedad militarizada más sociedad religiosa da miedo, y me diréis, sí claro, mientras penséis en Irán. Pero es que en los estates, una de las sociedades más militarizadas y con el espíritu beligerante a flor de piel, tienen en sus billetes, que es su otro elemento a adorar, In God We Trust. Y es que a veces desde el ojo del huracán no se siente la tormenta.